Lejos de cumplir con sus tareas, hoy hicieron su presencia. Eso significa dar voluntad en causar por los sentimientos de un pueblo, así como nuestra linda patria. Hoy está pisoteado, no podemos unidad, no tenemos principio, porque la corrupción se ha institucionalizado en las instituciones más bajas a nivel de la nación. Por eso, conciudadanos, hoy me hago presente también a la vez, con ese propósito a deciros de que estos cuatro proyectos presentados por nuestro gobierno ha sido pisoteado por nueve fujimoristas que les deseo estuvieron de firmar. Hoy es una representación digna de cada uno de ustedes para defender los honores del Estado, para defender la predictoria de la dignidad nacional y luchar nosotros para la generación de mañana, porque mañana queremos dar a nuestros hijos y nietos una patria libre, una patria con una legislación sólidamente a favor de los más necesitados. Por eso, compatriotas, hermanos, popularos, hoy también me sumo al lado de ustedes con el firme propósito de que de una vez por todas unir más fuerzas, cada corazón sea el múltiplo para que la nación entera se deje de llegar la palabra e o el eco más digno para que nuestra sociedad nacional esté libre y con la esperanza de que nuestras generaciones más tarde tengan ellos que gozar del sacrificio de nosotros, señores. Señores panpoblanos, ancianos, madres lindas, jóvenes, hoy han demostrado civismo, ese civismo tiene un valor, ese civismo tiene semilla para que mañana nuestras generaciones estén en lo mejor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que mañana cuando nos pida unidad nacional tengamos más voluntad en traer más gente para que escuchen la voz del pueblo unidad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Agradecemos las palabras de nuestro compoblano. A continuación también tenemos la grata participación del señor Eloy Socolaya, quien es miembro del presidente del Frente de Defensa de nuestra provincia de Chipaco. Gracias. Gracias.